Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3, 169, parte séptima La filosofía entre los siglos XIX y XX Capítulo 3, Bergson 700, religión estática y religión dinámica El nacimiento de las supersticiones religiosas es explicado por Bergson mediante la función fabulatriz En efecto, las supersticiones tienen un carácter fantástico pero no pueden ser atribuidas a la fantasía que actúa en los inventos científicos y en las realizaciones artísticas La función fabulatriz nace en el decurso de la evolución por una exigencia puramente vital La inteligencia, que es el instrumento principal de la vida humana la cual, como se ha visto, se rige solamente en cuanto es capaz de fabricarse instrumentos artificiales amenaza con volverse contra la misma vida El ser dotado de inteligencia es llevado, en efecto, a pensar solamente en sí mismo y a descuidar sus lazos sociales La religión es la reacción defensiva de la naturaleza contra el poder disolvente de la inteligencia Sus mitos y supersticiones sirven para empujar al hombre hacia sus semejantes sustrayéndolo al egoísmo en el que caerá por obra de la inteligencia Además, la inteligencia muestra claramente al hombre su naturaleza mortal y esto representa para una mentalidad primitiva un segundo peligro contra el cual reacciona la religión con la creencia en la inmortalidad y con el culto de los muertos En tercer lugar, la inteligencia hace percibir claramente al hombre la imprevisibilidad del futuro y, por tanto, el carácter aleatorio de todas sus empresas La religión ejerce también aquí una función defensiva dando al hombre el sentimiento de una protección sobrenatural que lo sustraiga a los peligros y a la incertidumbre del futuro Finalmente, la religión suministra, con las creencias y las prácticas mágicas la posibilidad de caer en una influencia del hombre sobre la naturaleza muy superior a la que el hombre puede efectivamente alcanzar mediante la técnica Una religión así constituida es, según Bergson, infra-intelectual Es, en general, la reacción defensiva de la naturaleza contra lo que puede haber de deprimente para el individuo y de disolvente para la sociedad en el ejercicio de la inteligencia En el ejercicio de la inteligencia Es, pues, una religión natural en el sentido de que es producto de la evolución natural Pero junto a esta religión estática la religión dinámica constituye la forma supra-intelectual de la religión que emprende y continúa directamente el impulso vital originario Bergson identifica esta religión dinámica con el misticismo El misticismo es muy raro y supone un hombre privilegiado y genial Pero él apela a algo que está en todos los hombres y aun cuando no llega a comunicar a los demás hombres su fuerza creadora tiende a sustraerlos al formalismo de la religión estática y produce, así, numerosas formas intermedias de religión El resultado del misticismo, dice Bergson es una toma de contacto y, por consiguiente, una coincidencia parcial con el esfuerzo creador para la vida manifiesta Este esfuerzo es de Dios, si no es Dios mismo El misticismo antiguo, tanto el neoplatónico como el oriental es un misticismo de la contemplación No ha creído en la eficacia de la acción humana El misticismo completo es el de los grandes místicos cristianos San Pablo, Santa Teresa, Santa Catalina, San Francisco, Santa Juana de Arco Para quienes el éxtasis no es un punto de llegada sino el punto de partida de una acción eficaz en el mundo El amor del místico por la humanidad es el amor mismo de Dios Es un amor que no conoce problemas ni misterios porque continúa la obra de la creación divina La experiencia mística ofrece la única prueba posible de la existencia de Dios El acuerdo entre los místicos, no solo cristianos sino también pertenecientes a otras religiones es el signo de una identidad de intuición que se puede explicar del modo más simple con la existencia real del ser con el cual se creen en comunicación La experiencia mística conduce a considerar al universo como el aspecto visible y tangible del amor y de la necesidad de amar Dios es amor y es objeto de amor Aquí está todo el misticismo Únicamente el amor justifica la multiplicidad de los seres vivientes y por tanto la realidad del mismo universo exigido por la existencia de seres distintos entre sí y por la de Dios Bergson acepta francamente una concepción optimista del mundo Hay un optimismo empírico que consiste simplemente en comprobar dos hechos En primer lugar, que la humanidad juzga buena la vida en su conjunto porque está aferrada a ella Y en segundo lugar, que existe una alegría sin mezcla situada más allá del placer y del dolor que es el estado de ánimo definitivo del místico Bergson predice la aparición de algún genio místico como corrección de los males sociales y morales que sufre hoy la humanidad La técnica moderna al extender la esfera de acción del hombre sobre la naturaleza ha agrandado en cierto modo desmesuradamente el cuerpo del hombre Este cuerpo agrandado espera un suplemento de alma y la mecánica exigiría una mística Los problemas sociales y políticos internacionales que nacen de esta desproporción podrían ser eliminados por un renacimiento del misticismo En tal caso, la mecánica que ha encorvado aún más la humanidad hacia la tierra podría ayudarla a levantarse y a mirar hacia el cielo y la humanidad podría entonces recobrar en nuestro planeta la función esencial del universo que es una máquina de hacer dioses La doctrina de la religión dinámica que acabamos de exponer es la parte más débil de toda la obra de Bergson y es también aquella en la que la elegancia imaginativa de su estilo se transforma abiertamente en énfasis y oratoria La identificación de la religión auténtica con el misticismo no podrá ser aceptada por ninguna de las grandes religiones occidentales y la misma identidad en que Bergson insiste de las experiencias místicas que se derivan de las religiones diversas es fundadamente sospechosa En realidad, el misticismo se funda en un presupuesto panteísta La identidad sustancial del hombre y de Dios es la reducción del hombre a un modo o a una manifestación imperfecta de Dios modo o manifestación que no tiene otro destino que el de volverse a unir a su sustancia Precisamente por ese supuesto panteísta Bergson se inclina hacia el misticismo El hombre, en cuanto está constituido en su más íntima esencia por un impulso vital y supra-individual y sobrehumano que, como Bergson dice o es divino o es Dios mismo no es en su naturaleza espiritual más que un modo o una manifestación de lo divino o de Dios Pero el panteísmo es la negación misma de toda posibilidad religiosa puesto que ésta viene condicionada por el reconocimiento de la naturaleza finita o pecaminosa del hombre y por la problematicidad de su relación con Dios Una relación de íntima comunión entre el hombre y Dios la solidez y la estabilidad de la comunicación postulada por el misticismo tal como Bergson lo entiende elimina de raíz toda vida religiosa Ninguna religión, y mucho menos el catolicismo hacia el que se dirigían las simpatías de Bergson en los últimos años podría considerar el universo como una máquina de hacer dioses y a los hombres como estos dioses Bergson ha reproducido en su última obra las líneas de un panteísmo romántico para el cual lo finito es manifestación y revelación del infinito y la individualidad del hombre se disuelve por ello mismo o aparece como inconsistente y su libertad se identifica con la espontaneidad creadora de la fuerza cósmica